piratas 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 dónde andas y como estáis hace tiempo que no nos vemos un día voy a contar cosas sobre este cacharro sobre la amistad hacemos con ella para que la utilizamos y demás pero mirad os quiero contar un poco la estrategia que vamos a seguir con el abonado del olivar este año pero qué es lo que pasa este año se dan tres tres situaciones concretas una no llueve entonces no llover significa que el olivo está bastante seco significa que no hay todavía en fin no hay riesgo de ataque de hongos y como el fruto bueno fruto no es que tengamos pero bueno como la floración está en este estado aquí ya vemos aceituna que son como botoncito pero bueno tampoco hay riesgo de ataque de insectos entonces no se justifica aplicar abono foliar a la oliva ahora y me decís pero bueno y abono foliar porque no pues un olivo que está seco es como si tú estás muerto de sed y te he hincho mantecao el olivo ahora lo que quiere es agua y como no tiene agua pero también queremos abonar os voy a enseñar el sistema que tenemos de certificación que está constituido por estos cuatro depósitos uno dos tres y al fondo hay otro y estos dos en total suman sobre 10.000 litros voy a enseñar por dentro como son uno por ejemplo ahora mismo no tiene líquido pero lo vamos a llenar en breve eso que veis ahí abajo son agitadores de presión de aire para agitar la mezcla y que se quede la mezcla homogénea dentro del depósito y después un mecanismo aquí que éste que a través de este regulador pues yo le digo al programa de riego que caudal quiero que vaya soltando de abono entonces por ejemplo mientras más alto lo ponga más bono líquido sale y cuanto más lo corte pues menos entonces de momento vamos a empezar vamos a hacer un pedido de 12 mil litros de abonado para esta finca y para la otra ya veremos la dosis que aplicamos y en función del presupuesto que diga mi padre mi jefe pues echaremos más lo suyo sería echar hasta 30 mil litros por lo menos pero bueno ya veremos la cosa como la va marcando lo que vamos a comprar es un es un abono líquido digamos de 12 24 si no me equivoco que trae principalmente 12% de nitrógeno 2% de fósforo y 4% de potasio y algunos compuestos de aminoácidos también y ya está esto lo que os quería contar hoy no espero lluvias infelizmente y bueno espero que cada uno en vuestra casa a lo que os dediquéis pues la falta de lluvia no es buena para nadie la gente de ciudad no entiende mucho lo que es faltar la lluvia porque el grifo siempre tiene agua pero que el grifo tenga agua no significa que la vida del campo no esté sufriendo pero estáis mucho pero bueno en fin esto es lo que hay siempre digo que gracias a dios tenemos riego y eso es una ventaja y una bendición del cielo y ya está señores pirata cuidaros suerte salud y nos vemos el próximo vídeo camaradas